Así está igualito, mira la carita. Me pidió que no, y otra vez era, y otra vez era, y otra vez era, y el no amanecer, sé que nunca más, cómo olvidar tu pez. Cómo olvidar tu aroma, si aún la vea en mis labios, el sabor de tu boca, cada niña que pase, con un libro en la mano, me traerás tu nombre, como en aquel verano. ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! Y aquel pájaro herido, que enviaste en tus manos, ni tu voz, ni tus pasos, se alejaran de mí. Y otra vez era, y otra vez era, y otra vez era, y el no amanecer, sé que nunca más. ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! Mi amiga, mi buena amiga, mi amante niña, mi compañera. Quisiera, quisiera, juntarle al mundo, lo que es tenerte, la noche entera. Y recorrer tus caminos, tu piel trapina, tu piel de seda, y el paisaje de tu pelo, sobre mi almohada, tu boca fresca. ¡Eh, eh, eh! Razón de mi vida, mi fe, tu voz de mi alegría, molino entera, mi ser, mi amor y mi vida. El hijo de tus entrañas, tiene tus ojos de niña buena, y tu risa de campana, mi amante niña, mi compañera. Si alguna vez le hago daño, te lleno en algo, mi compañera. Compréndeme como un niño, que tiene celos, mi compañera. Razón de mi vida, mi fe, toda mi alegría. Molino hay que ir a mi ser, mi amor y mi vida. A veces, cuando despierto, a velar tu sueño de niña buena. Te robo en silencio un beso, mi amante niña, mi compañera. Y pienso, si no es pecado, ser tan dichoso y me da vergüenza. Y entonces lloró en silencio por los que sufren, mi compañera. Razón de mi vida, mi fe, toda mi alegría. Molino hay que ir a mi ser, mi amor y mi vida. ¡No, no, no, no! Mi tristeza en mí, hay nada más, mi tristeza en mí, hay sola está. No quiero consuelo, no, no, no voy a llorar Mi tristeza es mía y nada más Ya no prego en nada ni en la flor Voy a hundirme solo en la ciudad Llueve que peor vivo con mi soledad Mi tristeza es mía y nada más Ya no prego en nada, no lo prego en nadie más Tu vida la despierto y el viento se llevará Que nadie me hable del amor Para mí la luna es un lugar El cielo una ilusión que parece ser azul Solo mi tristeza es realidad Mi tristeza es mía y nada más Mi tristeza es mía y sola está No quiero consuelo, no, no, no voy a llorar Mi tristeza es mía y nada más Ya no prego en nada ni en la flor Voy a hundirme solo en la ciudad Todo lo que es mejor vivo con mi soledad Mi tristeza es mía y nada más Ya no creo en nada, no lo prego en nadie más Mi dolor es viento que el viento se llevará Que nadie me hable del amor Que nadie me hable del amor Para mí la luna es un lugar Para mí la luna es un lugar Mi dolor es viento que el viento se llevará Mi tristeza es mía y nada más Mi tristeza es mía y sola está No quiero consuelo, no voy a llorar Mi tristeza es mía y nada más La rubia del cabaret Qué lindo fue, qué lindo fue Recuerdo de mi niñez Que no olvidé ni olvidaré Solía esperar el sol Para verla salir del cabaret Tus labios, tu luz rubí Cuánto la amé, cuánto la amé Una tarde la encontré Y me miró y la miré De mí descubrió el rumor De mi niñez y mi gran amor Turbado, me sonreí Y comprendió, me comprendió Un beso, me regaló Le dijo ven, me llevó La blusa color punzo Se desprendió Se desprendió De lejos llegó el rumor De una canción Recuerdo, besó el amor Como un favor Como un favor La rubia del cabaret Qué lindo fue, caramba Qué lindo fue En la noche pasó Y el canto de algún pájaro Me sorprendió dormido Abrazadito y niño Entre los brazos De aquella mujer Que fuera la primera En mi vida Mi primera espera Recuerdo, besó el amor Como un favor Como un favor La rubia del cabaret Qué lindo fue, caramba Qué lindo fue Quiero apretarte en memoria Con mi boca, tu cuerpo Muchacha de abril Y recordar tus entrañas De la búsqueda de lejos Que no ha de venir Quiero apretarte con mi canto Tu cuerpo de niña De un hernia a beber Nada me importa la gente Que opina y se mete No me entiende Cómo explicarte Te quiero Que me sonrido y muero De verte pasar Cómo explicar Que te amo Si no fui de mía Ni lo será jamás Cómo explicar Que me duele Hasta el aire En que juegan Tu pelo y tu andar Vivas y escuchas mi canto Sabrás que es el llanto Que lloro por vos Vos no me importa La gente Que opina y se mete No comprenderán Si tuviera en tu pecho Me veré sosiego Y encontrará paz Acaricia todo tu pelo Me encontraré sueño Que no puedo hallar Ay, si tu boca me diera Callada la forma del amor De amar Me encontraría motivo De seguir viviendo De poder luchar Quiero aprender de memoria Con mi boca tu cuerpo Muchacha de abril Y recorrer tu sentencia Es que nunca me ligo Que tu a temer Cómo me duele la piel De tanto pensar en ti De tanto pensar en ti Debe ser pero por besarte Y en cada brazo dejarte Por siempre tatuada en mí Cómo me duele la piel De tanto pensar en ti Yo llevo un dolor aquí Que no me deja vivir Quiero en tu brazo morir Porque ya mi corazón No soporta la obsesión De este amor interrumpido Yo no buscaré el olvido En brazos de otra mujer Quiero morir a tus pies Soñando con el regreso Es mi ilusión vivir preso Que la red de tu cintura Que convierte tu figura En un divino vergel Como me duele la piel De tanto pensar en ti En mi ilusión vivir preso En la red de tu cintura Que convierte tu figura En un divino vergel Como me duele la piel De tanto pensar en ti Un aplauso para el maestro Por favor A veces presiento que mi alma está en sombra Entonces me inclino de besos y hay luz Y me salen lindas palabras muy tiernas Sonrío y me digo Esto es el amor Recuerdo que una tarde Descubrí que tu calor Olía como huele La flor de un limonero Burgando en tu mirada Yo supe que había sido Y tu boca en silencio Me erizo de uno Burgando en una canción Esto es el amor Esto es el amor Ah, qué lindo Y le canté al milagro De saber que me quieres Y le grite a la gente Que el sol se te parece Y que nada me importa Ni el clave ni la rosa Y que la primavera Pasa sin que la vea Porque la abarcas todo Hasta el placer que ignoro Y el aire que respiro No me sirve de alemio Pero siento el aliento De tu boca en mi boca Y si veo algún niño Mientras fumando espero Le digo que es muy lindo Y en su risa te veo Esto es el amor Esto es el amor La ira Y le canté al milagro De saber que me quieres Y le grite a la gente Que el sol se te parece Y que nada me importa Ni el clave ni la rosa Y que la primavera Pasa sin que la vea Porque la abarcas todo Hasta el placer que ignoro Y el aire que respiro No me sirve de alivio Si no siento el aliento De tu boca en mi boca Y si veo algún niño Detrás fumando espero Le digo que es muy lindo Y en su risa te veo Esto es el amor Esto es el amor Esto es el amor Sí Esto es el amor Vale Un aire de condesa Te quieres dar Lo único que logras Deshacer de odiar No sé si llega el día Que tú quieras despertar No sabes ni siquiera Disimular Tampoco te das cuenta Con quién estás Juegas tanto con la gente Qué tristeza que me da Estoy volviéndolo ojo Por tu culpa más que un lojo Te miro y me das ganas De arrancarte el corazón Has hecho con mi vida Un camino con espinas Pero también de rosas Cuando me entregas tu amor Estoy volviendo ojo Por tu culpa más que un lojo Pero si tú me dejas No sé qué va a ser de mí Es el cielo de la noche Más oscura de la noche Donde encontraré el silencio Para olvidarme de ti Un aire de condesa Te quieres dar Lo único que logras Es hacerte odiar No sé si llega el día Que tú quieras despertar No sabes ni siquiera Disimular Tampoco te das cuenta Con quién estás Juegas tanto con la gente Qué tristeza que me da Te estoy volviéndolo ojo Por tu culpa más que un lojo Te miro y me dan ganas De arrancarte el corazón Has hecho con mi vida Un camino con espinas Pero también de rosas Cuando me entregas tu amor Te estoy volviendo ojo Por tu culpa más que un lojo Pero si tú me dejas No sé qué va a ser de mí Te esconderé la noche Más oscura de la noche Donde encontraré el silencio Para olvidarme de ti Era el canario un primor Y era su dueño un pequeño Que velaba con empeño Los cuidados del cantor Era un hermoso ejemplar De color anaranjado Era un preso resignado A la misión de cantar Y era muy lindo escuchar De su garganta sonora La nota grave que llora En un constante rolar No va a entender su trinar Que alguna angustia sufría Porque falto de alegría Era su canto un penar Un cierto día su dueño El candoroso pequeño Que se solía extasiar Al observar Al observar los fulgores De tan divinos colores Y tan bonito cantar Llevo hasta el cielo su queja Porque he vencido a la reja De la pequeña prisión En nostálgica agonía Su piel canario moría Sin comprender la razón Brazo en un hondo quebranto Subió sus ojos en llanto Y con infante emoción Quitó de la jaula al preso Posó con su boca un beso Sobre el rosado plumaje Y en su mano temblorosa Quedó dormida una rosa Que tenía corazón La cajita de madera La cajita de madera La misma que contuviera Lapisitos de color Fue la morada postrera De aquel que en su vida fuera De aquel que en su vida fuera Su más preciado valor Y en el jardín de su casa Y en el jardín de su casa A distancia muy escasa De un legendario local Lloró la pobre criatura Lloró la pobre criatura Al cavar la sepultura Es tu canero canto ¡Papé! 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 Para bailar la bamba, para bailar la bamba, se necesita una boca de gracia, una boca de gracia y otra cosita. Arriba y arriba, arriba y arriba, iré por ti seré, por ti seré. Para bailar la bamba, para bailar la bamba, se necesita una boca de gracia, una boca de gracia y otra cosita. Arriba y arriba, arriba y arriba, iré por ti seré, por ti seré, por ti seré. Les deseo una hermosa vida, les deseo la dicha que puedo desearle a mi familia. Muchas gracias de parte de mis amigos, muchas gracias por esta noche inolvidable, muchas gracias, muchas gracias. ¡Gracias! 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 Y con su canto que es muy guafiro y muy sentido, así cantó. Voy a el tratornador a descargar la carreta, voy a el tratornador a descargar la carreta para llegar a la meta. Voy a el tratornador a descargar la carreta, voy a el tratornador a descargar la carreta. Llego a lograr, seré un guajiro dichoso. ¡A caballo vamos pa'l monte! 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 ¡A caballo vamos pa'l monte!